¿Cómo estamos felinos y felinas? Vamos a jugar a este otro juego Creo que descargué la versión de la demo Al menos estaba la versión de la demo O si no era pagado gratuito Así que no me acuerdo Ya sabéis que en esa página a veces os ponen un precio Pero podéis poner cero Tampoco tenéis por qué pagar, no estáis obligados No me acuerdo, creo que es la demo Under Hero, vamos a probar Qué tal es porque me parece muy bonito también Opciones, quiero bajar igual un poquito La música, a dos Porque si no yo no me voy a escuchar Igual no debería Vale, así Nuevo juego, archivo uno Vamos a ver qué tal está Este juego, vamos a probarlo un poquito Un poquitín Nombre You Shadow Oh, entra clavado Entra clavado Se ve bonito, eh Tengo que decir Yo os traigo juegos bonitos, gente Juegos con gatitos Aquí hay un gato Apuesto a lo que sea que hay un gato En este juego Un gato Siempre hay un gato, tío Lo que yo juegue Tiene gatitos Lo problema es que siempre está en inglés, tío Es mi problema Juego juegos en inglés, ¿sabes? Promociono juegos en inglés No los entiendo Pero vale La música guapa, eh Ya está Joder Ahora os imagináis Música tétrica Juego de terror Vale Hostia Vale, creo que Me, me, me Buah, me recuerda Lo del cálico electrónico Hay que rescatar a la princesa Me imagino Venga Vale Yo me imagino Que va a pasar aquí Me lo imagino Muy fuerte, además Vale Pero muy fuerte Me lo estoy imaginando, eh No voy a decir nada Por si no pasa Pero Es que he esclavado No saltamos dos veces Saltamos una Gracias Oh, Dios mío Nos va a matar Hay que salir corriendo ¿Qué vamos a hacer? Nos va a matar Es nivel 99, tío ¿Qué le vamos a hacer? Somos secundarios Estamos aquí Para morir Oh, Dios Eh Está aquí ¿Cómo que está aquí? Detrás tuyo No es broma Corre No podemos golpear O sea Yo he venido aquí Con nivel 99 Sin ninguna espada Sin nada O sea Qué pro soy, ¿no? No tengo espada No tengo nada Vale Nos quieren matar ¿No? En teoría En teoría En teoría Se van las manos A la cabeza Qué cuco Vale No era lo que me imaginaba Pero parecido, ¿sabes? No es lo que me imaginaba Pero parecido Vale Es el mango de la espada ¿No? El mango de la espada Ahora lo veo Vale Intento leer un poco A ver si me claro Un poco lo que pueden decir He recibido El mango de una espada Qué bien Uy, viene alguien Por aquí Coño, mira Qué guapo Qué bicho Pasa un mocardo Serpiente Qué cosa más mona, tío Frankie Qué cosa más mona, tío Pasa un moquillo Tengo que ver al jefe ¿No? O sea, al rey El rey demonio ¡Eh! La princesa No ¿No está aquí el El rey demonio O algo por este estilo Vale Pues no Oye ¿A dónde hay que ir? Se supone ¡Ah! Mira qué guapo Igual he matado Al rey Igual he matado Al héroe Y yo soy Me vuelvo el rey Yo ¿O algo postido? No Tiene que aparecer Tiene voz de pervertido, tío Me la voy a follar Esta noche ¿Oh? ¿La deja libre y eso? ¡Ah! Y se va llorando ¡Ja, ja! ¿Qué demonios? Es malo Me imagino que ahora Le servimos Como lealmente ¿No? Me habíamos usado ahora Ahora tengo nombre Reconecta todo esto Y trámelo aquí Esto no se lo ves Me va a dar un poder Cada vez que complete algo Me imagino Os doy un poquito de tiempo Para que leáis Un poco más Os voy a dar Vale No tengo Creo que ¿Qué pasa aquí? Pues venga Seguro que tenemos Que matar al rey demonio Algo postido ¿No? Un cobarde como nosotros Que dejó morir A sus amigos En plan suicidas Pues vale Ah, vale Es por ahí Perfecto Venga Ya hemos encontrado el camino Lo editaré Para llegar hasta aquí Porque si no Se va a hacer largo Pota caro Postido Esto Vale Esto es el puto guardado ¿No? El puto guardado El puto guardado Venga El puto de guardado Un poquito Al menos A ver como se juega ¿Vale? Si no Entonces No tiene gracia El juego Que es que Llevo dando vueltas Como un tonto ¿Sabéis? Vale No puedo usar El este ¿What? Vale X Se gasta la barra ¿No? Esto va así Como por turnos Y eso ¿No? Venga Lo que sé Salto cuando ataque ¿No? Vale 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 Esto me recuerda Mucho a Mario Vale 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 Mierda Vale No puedo gastarlo tanto ¿Se muere o qué? Me pilla Me pilla Oh No me ha pillado Milagro Vale Está guapete El juego Ahora Ahora empieza a molarme El juego Poción Oh Mira Poción No me he equivocado Vamos por abajo A ver lo que hay No se puede ir por ahí Vale Vamos a pelear contra este ¿Y eso qué es? Conversación Ah Vale Hemos hablado con él Lo que sea Muy bien Me da igual Que quiero matarle Que vale Las pociones Me tiene que golpear Porque sí ¿No? Vale Vale Me he dado la poción Venga ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Le da una moneda A ver Si lo hay más Le he ganado Le he comprado Le he comprado No será como Como Undertale ¿No? Que puedes hacer rutas pacifistas Y la hostia ¿No? Porque puede molar Me ahogo Si me tiro al agua No Espera Espera No 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 me ahogo Creo que no me ahogo Vale Me gusta Como hace Así Con la mierdecita Esa Me pilla Perfetto 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 ¿Qué es por aquí? A ver Monedas Es que no sé si que hay por aquí ¿Eh? Pero me da que no ¡Epa! No voy a matarte Potion Oh, monedas Mira, a ti te voy a comprar Te voy a comprar a ti Venga Golpea, venga Golpea Me encuentra Te compré Amigo mío ¿Cómo no podemos usar espada? No Me caigo Puedo volar Puedo volar Me da un cofre ahí arriba Vale, vale Si, si guiña No Si guiña Hay que saltar No Vamos con la poción Encima El árbol Mira, que sí Que me da igual El árbol Aquí para adelante ¿No? Por lo que veo Miau 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 ¿Cómo hacen los gatos? Miau Bueno Bueno, en realidad No debería ahogarme ¿No? Porque si mate a mis compañeros Ahogando O sea Aplastándolos Igual me ahogo ¿Eh? No me doy cuenta Oh, cuántas monedas ¿No? La llave Vamos a terminar La demo Haciendo lo de la llave Porque no sé si la demo dura más Pero No quiero aburriros tampoco tanto Simplemente es un contacto con el juego ¿Qué hay por aquí? Nada Un montón de nada Vamos a ir a la puerta A ver lo que hay Que tengo la llave ¡Gilipollas! ¡Que tengo la llave, hombre! ¿No ves? Tengo la llave, tío ¿Por qué no me haces usar la llave? Esto no es lo que se necesita Ah, vale HP full Vale Que tengo mucha vida ¿No? Bueno, gente Pues Eso es Under Hero Porque luego estuve dando vueltas Sin parar Sin saber a dónde ir Ni nada Y digo Bueno, pues Lo voy a dejar por ahí Para que no se haga largo No se haga aburrido Como siempre son Contactos Este juego es bastante bonito Tiene un Vuelve a tener un pixel art precioso El problema El problema es la historia Como si Como estos juegos Están en inglés Salen en inglés Lo hacen gente Normalmente inglesa O así Yo no lo entiendo Entonces no puedo divertirme Con la historia Pero al menos Puedo entretenerme Con el gameplay El problema es cuando Hay que dar muchas vueltas Al principio Yo no sé dónde Y me aburro Entonces voy a dejar aquí Lo que es el juego Aquí tenéis Under Hero Dejaré Intentaré dejar abajo Si no el link de compra Pues el link de descarga O así ¿Vale? Para que lo podáis descargar Y lo podáis probar Vosotros mismos Y nada, gente Pelinos y pelinas Espero que os hayáis divertido Y hasta la próxima vez Nos vemos ¡Adiós!